Ya comienza La Cultural Orsama, señal universitaria Buenas tardes, comenzamos una nueva edición de La Cultural Hoy miércoles 26 de junio Bueno, como cada miércoles con un invitado de piso Ahora que lo hacemos acá en vivo desde Sama En este caso es Jorge Puga Bueno, lo conocemos como Pollo algunos y la mayoría de la gente Así que vamos a decirle el nombre oficial por un ratito Jorge Puga Viene para hablarnos del Museo de Ciencias Naturales Que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Porque por supuesto, como todos los años Hay actividad en el receso invernal Exactamente Y este año con la particularidad de que es el último año Que el museo está en la ex Estación Belgrano Con lo cual esta va a ser la última oportunidad de ver la exhibición tal cual está Porque la estamos levantando Ni bien terminan las vacaciones de invierno Se levanta porque ya el edificio de la ex Estación se toma En realidad no el edificio sino el frente Lo toma la empresa que está haciendo el edificio nuevo Para arreglar el jardín y todo eso Así que terminan las vacaciones y se termina la exhibición tal cual la conocen hasta ahora los sanjuaninos Claro, recordemos que el museo están construyendo el nuevo edificio al lado Unos pasitos más allá Y que pronto vamos a tener que estar en la inauguración Sí, sí, sí Se calcula No sé si tan pronto porque se calcula entre 18 meses más o menos el trabajo Pero ya se van a empezar a ver cosas y el museo va a empezar a hacer algunas cositas tal vez afuera Bueno, estamos viendo como vamos apropiándonos en el buen sentido de la palabra De ese edificio nuevo y de ese lugar que va a ser emblemático para San Juan Porque el edificio, para los que no lo conocen, es ese edificio que tiene formas redondas Que está sobre España, casi enfrente de una clínica muy conocida Que es de cemento, todo como alisado por afuera Es muy raro, muy particular Es muy raro y es muy lindo, me parece siempre que paso por ahí ¿Cuándo va a estar esto? Tengo ganas de entrar y ver por adentro redondeado ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hay mucha expectativa con respecto Ya estamos empezando a trabajar con los toques finales De cómo va a ser por adentro la exhibición, qué va a tener Todo eso del edificio nuevo Así que volviendo a las vacaciones de invierno Para este invierno Los que no hayan visto esta exhibición que se está mostrando ahora Está buenísima la posibilidad de ir a verla ahora en invierno En las vacaciones de invierno Vamos a estar abiertos todos los días, de lunes a lunes Desde las 9 de la mañana Perdón, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde De horario corrido De corrido y de lunes a lunes Durante las dos semanas de vacaciones O sea, a partir del 8 de julio Exactamente Bueno, ya lo vamos a repetir un poco en el transcurrir de la edición de hoy Pero recuerden entonces ya Si están escuchando que las dos semanas del receso invernal Que comienza el 8 de julio Que en realidad, bueno, es feriado puente Exacto Pero va a estar abierto el museo para que puedan llevar a los chicos De las 11 de la mañana a las 7 de la tarde Bueno, vamos a pasar a ver una nota ahora Ok Te invito a que la veas Bueno, la semana pasada se realizó un encuentro Un concierto en realidad muy importante En el Auditorio Juan Victoria Que se denominó Reencuentro Y bueno, es el concierto anual Del Centro de Creación Artística Coral Así que fue una linda posibilidad Para conocer el trabajo que realizan todos los coros Veamos, veamos la nota Caliente, caliente el vino Vamos a cantar, vamos a cantar Todos a panes un trigo Soy del grupo que fue de Estados Unidos en el año 72 Yo ingresé en el 71 Bueno, yo estuve hasta el 81 en el colon universitario El coro universitario va a incorporar al grupo que ha podido allegarse, diríamos, de aquello Desde el grupo creador hasta cierta época del siglo XX Para mí fue una etapa de vida muy agradable Después seguí en otro coro, en el coro Beruti también Hasta el 2006 Así que tiene un gran espacio en mi vida el canto coral Me marcó años de mi vida de juventud y de estudiante Porque lo que aprendí acá y de la mano del maestro Juan Argentino Porque él me dio muchas posibilidades de trabajar como asistente, jefa de cuerda, pianista Entonces me permitió crecer mucho a nivel profesional Tenemos al señor Guardia Que tiene 90 años Que fue fundador de los primeros, de los pioneros Junto con el maestro Juan Argentino Y hasta los más actuales Hasta los más nuevitos, los más jovencitos Así que realmente va a ser una mezcla de voces maravilloso Bueno, con estos directores invitados También exintegrantes del coro Que dan un marco especial a todo este evento La idea fue un poco o mucho El festejo del coro universitario Que, bueno, hoy está cumpliendo Este año está cumpliendo 51 años Pero el año pasado, por distintos motivos No hemos podido realmente hacer el festejo que queríamos hacer Incluso convocar a los ex coreutas Los fundadores del coro Entonces queríamos hacer algo lindo con ellos Y el tiempo no nos alcanzó Entonces este año decidimos organizarlo Con, invitando a toda esta gente Y con todos los otros coros también del centro Que un poco se pliegan a este homenaje Por decirlo de alguna manera Al maestro primero Al maestro Petra Kini Que es el fundador de todo esto Y luego a todos los otros ex coreutas y fundadores Bueno, escuchábamos el testimonio ahí De algunos integrantes de los diferentes coros Y también ex coreutas Que eran parte de los distintos coros Que tiene el Centro Coral Y que, bueno, participaron en esta oportunidad Así que fue un concierto maravilloso Con un montón de artistas arriba del escenario Pero bueno, el que no pudo ir No se preocupe porque el Centro Coral Realiza actividades todo el año Así que van a tener la posibilidad De ver algún otro concierto Como recién me contabas de uno que fuiste Es precioso el trabajo que realiza El Centro Coral, la orquesta Así que no se pierdan la oportunidad De ir al Auditorio Juan Victoria O a donde sean las presentaciones Que por supuesto por aquí se las vamos a contar Y nosotros seguimos acá hablando Del Museo de Ciencias Naturales Acá con Jorge Puga Que ha venido a contarnos Sobre las actividades que hay en el invierno Bueno, de qué se trata Cómo están organizadas ¿Hay alguna visita? Mira, el recorrido es autoguiado Eso significa que la gente lo va realizando A su propio ritmo Leyendo tranquilo Viendo todo el material audiovisual Que hay en las pantallas Repasando y volviendo a una sala Si se quedó con ganas de ver algo O simplemente apreciar un fósil Así como una escultura Que es maravilloso Así que el recorrido se hace Al tiempo que quiere el visitante O el invitado Como le decimos nosotros La entrada es muy accesible Va a estar muy accesible Para este invierno Porque sabemos cómo están las cosas Sí, en contexto Así que sale 100 pesos La entrada general 50 pesos para jubilados Y la idea es que va a dar La mayor cantidad de gente Porque es una exhibición Que quedó muy bonita En un edificio antiguo Como es la estación Y que ya no va a volver a verse Es decir, esta es la última oportunidad Que tienen de verla Montada como está ahora Seguramente que la que venga Al museo nuevo Va a ser también Muy bonita, muy linda Vamos a poner todo ahí Pero esta que a nosotros Nos gusta mucho Y nos entusiasmó mucho hacerla Porque fue la que volvió a poner A la ex estación Belgrano Como un lugar cultural Para visitar Con ciencia Bueno, son las últimas semanas Para verla Bueno, también que esta muestra Tiene un trabajo detrás De muchos artistas Que han realizado Todas estas piezas Que uno ve ahí en ese recorrido Que a los niños les encanta Porque bueno Hay muchos niños Que les encantan los dinosaurios Sí, sí, totalmente Hay lo que decías Del trabajo atrás Hay mucha gente Que desde hace muchos años Viene trabajando No se olviden Que estas son esculturas No se mueven No son animatronics Sino que son esculturas Hechas con rigor científico Para hacer las esculturas Que se ven en el museo Hubo biólogos Paleontólogos Anatomistas Estudiaron animales Los más parecidos A los dinosaurios De la actualidad Son las aves Entonces hizo mucho estudio Por ejemplo Con pollos Con pollos Para mirarlas No conmigo No con vos Sino con un pollo No con los pollos De los supermercados Para ver como eran los movimientos Donde topan Donde Claro, como una comparativa Exactamente Como para realizar las esculturas De un modo Bien realista La exhibición se hizo Con poco presupuesto Sin embargo Ha obtenido críticas De muy buen nivel De personas Que están En el mundo De la ciencia De los dinosaurios A nosotros Nos visitan Muchos científicos Estranjeros Porque el chihuahua Esto tiene mucha importancia A nivel internacional Y se quedan Muy sorprendidos Con la exhibición Que es muy modesta Para los estándares Que se manejan En otros lugares Claro Muy modesto el presupuesto Con la que se hizo Pero la exhibición El resultado Es muy interesante Y nosotros estamos Muy orgullosos Y queremos que los sanjuaninos La disfruten La vean Tengan un punto de comparación Ahora Para ver Lo que se viene Y puedan Después regalarnos Su crítica De decir Che, me gustaba más La anterior que esta No, bueno Pero la verdad Es que seguramente Va a estar mejor Porque ustedes cada vez Van como ascendiendo En el nivel Va a tener más tecnología O sea Vamos a apuntar a eso La del nuevo edificio Este redondo Va a estar llena De tecnología Que esta no tiene Esta tiene El rigor científico De las esculturas Que es muy interesante Pero no es Lo que estamos pensando Para lo que viene Lo que viene Vamos a hacerles Volar el pelito A los sanjuaninos Ay no Ya queremos Que inaugure Que esté el Museo De Ciencias Naturales Nuevo Bueno Vamos a continuar En la cultural Y vamos a presentar La siguiente información Que tiene que ver Con una actividad Que se realizó En la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes Se trata De la Cátedra Libre En el que bueno El cuarto bloque Que se llevó a cabo Se trató De comunicación Y género En esta oportunidad Vamos a hablar Sobre comunicación Con perspectiva De género Un poco La idea Es Desenmascarar Los discursos Hegemónicos De los medios De comunicación Sobre el rol De la mujer En la sociedad También Sobre el rol De los varones Haciendo hincapié En entender De qué hablamos Cuando hablamos De sexismo De androcentrismo De patriarcado Y también ver Que hemos avanzado Enormes pasos Pero que todavía Los medios De comunicación No refleja El avance Que las mujeres Y el movimiento De la diversidad Estamos haciendo En la sociedad Respecto de Bueno Las críticas Al patriarcado Y al lugar Que nos ha sido Históricamente Asignado Los medios De comunicación Por un lado Recogen Lo que hay En la sociedad Y lo reflejan Y por el otro lado Refuerzan Las ideas Dominantes Y hay una tensión En este momento Entre las ideas Dominantes Sobre el rol Que tenemos Que ocupar Las mujeres Simplemente Como amas De casa Cuidadoras Del hogar De los niños De los adultos Y este nuevo rol Que estamos ocupando Las mujeres Ya hace varios años En la Argentina Pero que venimos Empujando con más fuerza Ocupando el espacio público Discutiendo la problemática De la violencia Discutiendo la problemática De la salud sexual integral Y bueno Y esos discursos Hoy están en tensión Entre lo viejo Y lo nuevo Por decirlo De alguna manera Y por eso es importante Seguir discutiendo Para seguir desarmando Estos discursos Y al mismo tiempo Hay avances Ya no se habla De crimen pasional Se habla de femicidio Pero la lógica De representación De los medios Sigue siendo la misma Amarillista Sensacionalista Poniendo el foco En la víctima Digo como Solo para dar un ejemplo De que estamos hablando Me parece que es muy importante Que en la universidad Se empiece a incorporar La perspectiva de género Que exista en este tipo De cátedras libre Y me parece que el desafío Es que la perspectiva De género Sea transversal A todas las carreras Está incorporada A las currículas Y creo que La universidad pública Argentina Se empieza a llornar Pero todavía Queda mucho Por hacer Para que realmente Esté incorporada Esta mirada En todas las carreras En todos los planes De estudio Y de manera transversal Muy bien Entonces esta cátedra libre Que se organiza Ahí en la facultad De filosofía Humanidades y artes Su cuarto bloque Es el que vimos Pero seguramente Va a haber uno siguiente Así que atentos Que les vamos a avisar Por acá Cuando sea el próximo Y con qué tema Bueno Seguimos con Jorge Pollo Puga Hablando del museo De ciencias naturales Y de las actividades En general Que tiene el museo Porque bueno Está esta actividad Del receso de julio Pero también Realizan visitas didácticas Hay como Toda una movida De actividades Hay talleres Que para escuelas Que se hacen De forma permanente Las escuelas interesadas Pueden entrar Al facebook A la página del museo Museo de ciencias naturales De san juan Y ahí va a aparecer Ahí están los números De teléfono De contacto Y demás Para acceder A la visita Un turno Para la visita Se hacen con turnos Para distintas escuelas Porque van muchas Durante todas las semanas Y puntualmente Una actividad especial Que se va a hacer Para estas vacaciones De invierno Que ya se había hecho El invierno anterior Y el anterior Es repetir la experiencia De una noche en el museo Que es un show De teatro Luz Imagen Sonido Que se hace Dentro de la misma exhibición Uno puede ir Y ver la exhibición Y después Eso se convierte En el escenario De la experiencia De la noche en el museo Muy linda Muy interesante Y este año Hemos ido Años anteriores Y lo hemos pasado Por acá Por la cultural Y hay imágenes preciosas De los niños Disfrutando a full No vamos a spoilear nada Van a tener que ir Los niños Pero está bueno Porque es de noche Y eso también Le genera a los niños Otra expectativa Sí, sí Totalmente Porque la historia Es que se convierte El museo de noche En otra cosa Aparece un personaje nuevo Que es Huesitos Que es un dinosaurio Medio fantasma Que anda por ahí Y hace lío Y los chicos Entran con linternas Entonces tienen que ir buscando Algunas pistas Que eso es nuevo Eso sí es nuevo De este año Ah, yo sé que el que fue Vaya de nuevo Porque va a haber Otra cosa Hay novedades Con respecto a la noche En el museo Se va a hacer diferente Tiene Hay un video Muy bonito Que pasamos Ahora adentro Que antes no estaba Y esta historia De las pistas Que van a ir encontrando Durante Va a dar Durante Recorrida Claro Y pueden ir adultos Digamos Los adultos van con los niños Por ejemplo Si yo quiero ir a buscar Las pistas ¿Me van a dejar? A mí me parece que no No, sí te vamos a dejar Sí te vamos a dejar Tendrían que hacer uno Solo para adultos Vos sabés que ha pasado Que ha sido solo para adultos Que la visita De la noche del museo Se hizo solo para adultos Porque si bien surgió Exclusivamente como una actividad Para niños Apenas la anunciamos La primera vez Empezaron a llamar La gente decía ¿Por qué no podemos ir los grandes? ¿Por qué? No, porque está pensada Para niños Es un poco ingenuo No, pero yo quiero ir lo mismo Y la hicimos Combinada Con niños Y gente grande Y resultó un exitazo Porque se enganchaba La gente grande A la par de los chicos A las propuestas Que les hacíamos De juegos Y demás Sorprendidos Y a partir de ahí Empezó a ser una experiencia Para familias No para niños Sino para familias Con lo cual Esto también es un dato Para las vacaciones de invierno Si quieren pasar Un buen rato en familia Con amigos En familia En grupo Es muy divertido Incluso para los que no son niños Sino para Para los más grandes Para mí, por ejemplo Y la moniquita que está de atrás Vamos a ir en julio A la noche en el museo Se van a divertir mucho Que ella fue Dice, mira que bien Yo también fui, ¿sabés? Pero vamos a ir juntas Está bueno Muy bien Bueno, seguimos nosotros Acá en la cultural Y por supuesto Tenemos más información No podíamos dejar de lado Lo que pasó La semana pasada Con respecto Al monumento al deporte Esta obra De José Carrieri Que bueno Fue atentada En realidad Porque vamos a decir La verdad Es patrimonio cultural Artístico Es algo nuestro Que por suerte Los artistas salieron a defender Y bueno Ha dado marcha atrás Esta idea De haberla pintado De esa manera Porque atenta No solamente La cuestión estética Sino que podía ser Algo estructural Un problema estructural Posteriormente Ya se sabe Que se va a restaurar Y nosotros le consultamos Con respecto a esto A Jorge Cocinero Que es el presidente De ACODEPAS Que es la Asociación Civil Para la Defensa Y Conservación Del Patrimonio San Juanino Y que también Es el secretario De Obras y Servicios De nuestra universidad Así que Escuchemos lo que dice ACODEPAS Que es la asociación Que presido Que es la asociación Para la conservación Y defensa Del patrimonio San Juanino Tuvimos que salir A defender Este monumento Escultórico De relevancia internacional Que había sido Un poco Inmerso En una actividad Que no correspondía Como era pintarlo De color blanco Tal es así Que inmediatamente Tratamos de ponernos En contacto Con las autoridades Especialmente La Secretaría De Cultura Para comentar Sobre este hecho Que nos parecía Bastante Aterrador Dado Dado De la significación Que tiene Este monumento Para la ciudad De San Juan Y en especial Para todos Los sanjuaninos Tal es así Que fuimos recibidos Por el secretario De Cultura Y con él Pudimos plantearle Nuestras preocupaciones Y se llegó A un acuerdo Que se iba a llamar A la familia Del artista Que es José Carrieri Un gran Gran profesor Que tuvo La Universidad Nacional De San Juan Que fue jefe De departamento De arquitectura Y fue también Profesor De artes plásticas Por lo tanto Sabemos Y conocemos Su capacidad No solamente En lo intelectual Sino en la calidad De persona Que ha quedado Ya en la memoria De todos nosotros Sus obras Son de excelente nivel Y por tanto Creo que había Que actuar Con la mayor Brevedad posible Para que no se Siguiera cometiendo Este error Bueno La verdad Es que fue demolido Los cinco aros Que pertenecían A la obra escultórica Y él La llama Olímpica Sé que se ha llegado A un acuerdo Con las autoridades En el cual Se va a restituir Los cinco anillos Y la antorcha Para que la obra Quede Totalmente En el estado Original Del que fue pensado Yo creo que En este sentido Tenemos que Hacer una reflexión Después de que Se ha cometido Este hecho Y que la sociedad Nuestra No está En condiciones De poder Recibir Este tipo De mensajes En el cual Una obra Escultórica No se la respete Como tal Para eso Existen Las leyes Que protegen Este tipo De obras Y que además Más allá De esta En particular Se debe Y se tiene Que entender Que Lo que nos Pertenece Es a los Ciudadanos Y el estado Lo que tiene Es el derecho Y la obligación De cuidarlos Muy bien Bueno Ya sabemos Entonces Que se va A restaurar Este monumento Al deporte Que es el Rosetón Muy conocido Por todos los Sanjuaninos Y es patrimonio Nuestro Que hay que cuidar Y respetar Respetar Sobre todo Bien Bueno Hablando de eso Estamos casi Porque el museo También tiene Su patrimonio Sí Totalmente Todo descubrimiento Y toda cosa Que nosotros Vamos enterando Todos los años Todos los meses Casi hay algo Nuevo que decir Absolutamente Hay un equipo De investigadores Muy fuerte Son la mayoría Conicetistas Investigadores Del Conicet Este Hay Están haciendo Avances increíbles En distintos lugares De San Juan Es decir Que San Juan Que ya Conichigualasto Era una Una cantera Fósil Importantísima Ahora está sumando Valdes de leyes Bueno Distintos lugares De caucetes Sobre todo La quebrada del tigre Hay muchos lugares Súper interesantes Que están mostrando Una fauna Absolutamente Nueva al mundo Y eso está posicionando A San Juan Todavía Más Arriba En la tabla Que lo que estaba Conichigualasto Que era muy alto Claro También hay que tener En cuenta esto Que no es un dato menor Que es instituto Y museo De ciencias naturales Porque existe Un equipo De investigadores Que trabaja Y que bueno Que más allá De la muestra Que se ha elaborado Bueno Está buenísimo Lo que estás diciendo Porque cuando van A la muestra Hay una parte De la muestra Donde pasan Por enfrente Del laboratorio Que es vidriado Y toda la gente Puede ver En ese mismo instante A los investigadores Y a los técnicos Limpiando los fósiles Haciendo cálculos A veces van Por ahí Tienen la suerte De encontrarse Es como un reality Tal cual Pueden ver ahí En vivo Cómo se hace ciencia Que no es poco En un país Como el nuestro En las condiciones En las que estamos Ver científicos Haciendo Ciencia dura Porque encima No es ciencia aplicada Como en otros casos Que se puede Que se puede Ver La aplicación En semillas Esto es Simplemente La exhibición Del museo Vendría siendo La aplicación De la ciencia Que se hace En el museo Que tampoco es poco Porque es como La puerta de acceso Para muchos niños A la ciencia La paleontología Es eso Se ha convertido En eso Es el primer acercamiento Que los chicos Curiosos E interesados Por la ciencia Tienen con la ciencia Real Sí Y la verdad Que es de mucho interés Porque bueno Es cierto Que esto De los niños Mis sobrinos Mueren por los dinosaurios Y a las muestras Van como dos o tres veces Porque ya vieron Pero viste que los niños Como las películas Las ven y la ven Totalmente Bueno, pasa lo mismo Así que está buenísimo Para visibilizar el trabajo Que se hace Desde la universidad Porque bueno Un museo Que depende de la universidad Nacional de San Juan De la facultad De ciencias exactas Físicas y naturales En el que trabajan Muchos investigadores Y bueno Y que previo Trabajó un grupo De artistas También Que están todo el tiempo Trabajando Mejorando Estas obras Interesantes Si pudiéramos Azul Verde Amarillo Eso lo red Podríamos hacer Como reality Que salga por Sama Ahí Y la gente vea Las discusiones Y como se cocina Toda la actividad El museo Tal cual Porque son preguntas Que están siempre En la visita al museo Y como saben Que esto era así Y es que en realidad Especulamos Pero nadie sabe A ciencia cierta Porque nadie lo vio Bien Bueno Está buenísimo Antes de cerrar Vamos a repetir Como hacen las personas Interesadas Para visitar el museo Tanto niños Como grandes Y también El resto del año Porque el museo Está abierto todo el año Sé que la gente Puede ir O aprovecha las vacaciones Por una cuestión de tiempo Pero en realidad Va mucho público Si va mucho público Está viniendo Mucha gente de Mendoza Lo cual nos sorprende Gratamente Y nos ilusiona Para el nuevo museo También Porque estamos convencidos Que va a ser Un atractivo Regional No solo Para los sanjuaninos Sino Chile Mendoza Cuyo En general Va a ser Un atractor De gente Sin lugar a dudas Claro Aparte que está justo En el eje cultural De la provincia Con el teatro El centenario Con el auditorio Bueno Está como en el lugar En que la gente Puede venir Y hacer un recorrido En San Juan Totalmente Lo que se está empezando A llamar El barrio cultural De San Juan Sí Está muy bueno Bien Bueno Hablando de cultura Como siempre acá en la cultura Vamos a seguir Con otra información Y con una noticia Muy importante Para el ámbito teatral Es que De los ocho representantes Son seis de Capital Federal Y los dos es Ella Que es sanjuanino Y Manuel García Migani Que es Trabaja en Mendoza Se desarrolla en teatro allá Pero es sanjuanino Así que sanjuan Muy bien posicionada Escuchemos lo que dice Es un festival de artes escénicas Muy importante Antiquísimo también No sé Pero creo que es de 1940 y pico Empezó Y es de los que se sostiene En Europa Como importantísimos Esto surge Por una invitación De el gobierno francés Con un convenio Con Argentina La posibilidad se me da Porque el agregado cultural De Francia Nos ve con obra En el FIBA En el Festival Internacional De Buenos Aires Y a partir de ahí Se agrega mi nombre A una nómina De directores Creadores De artes escénicas De Argentina Profesionalmente Creo que es La posibilidad De ver Todo un escenario internacional Del que No tengo idea En definitiva Y menos Así Verlo En vivo Porque por ahí Uno tiene muchas referencias Por los medios En definitiva Uno ve en video Pero creo que va a ser Como un impacto Importante Que bueno En mí siempre Todo eso repercute A nivel creativo O sea Me permite un diálogo Con mi trabajo Diría que tiene Una particularidad Periférica Porque me gusta más eso Que regional Periférica Que creo que es Riquísima Y que está En una vía De largar un montón De fruto En definitiva Que es importante Que es re importante Creo que En ese sentido El teatro De cada lugar Tendría que tener Su posibilidad De visibilizarse Porque creo que Particularmente Los sanjuaninos Venimos haciendo Algo muy único Se va madurando Algo muy único Que está bueno Uno sale Uno ve cosas Por ahí Y bueno Ve que no tiene que ver Con lo que se hace acá Y eso está bueno Que no se parezca A otras cosas Muy bien Felicitaciones entonces Para Guadalupe Suárez Jofre Y esperamos Que a la vuelta Recordemos El festival Empiece el 8 de julio No sé Cuánto tiempo Ya va a estar Seguramente aprovechará Pero la vamos a traer Para que nos cuente Cómo fue la experiencia En el festival De Avignon En Francia Y nosotros seguimos acá Con Jorge Ya llegando al final De la edición del programa Pero queremos recordarles Cómo hacer para participar De la muestra En julio Los horarios Dónde están los contactos Perfecto Mira No es muy difícil Tienen que ir En el horario Al museo No se compran Entradas anticipadas No es eso El problema Porque tenemos Buen estacionamiento Hay mucho O sea que Se junta gente En los horarios picos Pero no pasa nada Todos entran Nadie se va No se cierra el museo Hasta que Pasan todos Los que están Afuera Y han comprado la entrada La entrada sale De 100 pesos El horario Es de 11 a 19 De lunes a lunes Feriados incluidos Así que no No hay inconveniente Con eso Y vale la pena Está muy linda Van a encontrar Mucha información Muchas cosas Divertidas Dentro de la exhibición La noche en el museo Que también se va a hacer Durante todas Las noches De las vacaciones De invierno Durante las dos semanas Es decir que Para eso si hay que sacar Entrada anticipada Porque es un show Con espacio limitado Claro Para que vayan cómodos En la exhibición Pero si entran A la página A la fanpage De Facebook Del museo Ahí pueden encontrar Los datos de contacto Donde hay que comunicarse Para sacar la entrada Anticipada Y reservar el lugar Muy bien Entonces busquen En el Facebook Museo de Ciencias Naturales Tiene un loguito En Bordeaux Blanco Lo van a encontrar Muy fácil Ahí están todas Las propuestas Que tiene Que son varias Como les hemos contado En esta edición Y además Los horarios En los que pueden Asistir Para ver todo Lo que se hace Ahí en el museo Y con la expectativa Después del nuevo Porque acaba de decir Bueno Que va a terminar Esta obra Ahora ahí En ese espacio Y después va a estar En el museo Nuevo Así que aprovechen Y después Comparan Tal cual Muy bien Bueno Estamos llegando al final Pero antes de cerrar Por supuesto Que hay alguna información Para compartir De las actividades Que se realizan Una tiene que ver Con un concierto De coro Que se realiza Mañana jueves 27 de junio Se trata De el coro De niños El faro Y el concierto Se denomina Primeros destellos El dato Que también nos interesa A nosotros Es que participa El coro De los jilgueritos De la Universidad Nacional De San Juan Que es el coro De los más pequeñitos Ahí veíamos el flyer Este concierto Es mañana A partir de las 17.30 horas En la sala TES Que es una sala nueva Lo tuvimos a David Gardiol Hace unas ediciones atrás Contándonos De este espacio nuevo Que se ubica En la calle Juan B Justo Al 335 Sur Esto es En Rivadavia Cualquier cosa También lo pueden buscar Por internet Y por otro lado Tenemos El semillero Que es una convocatoria Que lanza La Universidad Nacional De San Juan Específicamente El área de cultura De la Secretaría De Extensión Una propuesta Para los más chicos Y chicas De entre 9 y 11 años Bueno Son cupos limitados La actividad Está prevista Para los martes De 18.30 a 20.30 Y los sábados De 11 a 13 Y va a comenzar El próximo martes 2 de julio Hay que inscribirse online Así que Visiten la página De la Universidad Nacional De San Juan Que allí Está el enlace Para que puedan inscribirse Tienen que tener Sí o sí La presencia De un adulto mayor Padre, madre, tutor Quien sea Que sea a cargo De ustedes Y bueno Van a experimentar Algo nuevo Que tiene que ver Con sonidos Con sonidos Colores Movimientos Nuevos y demás Los invitamos A acercarse A seguir estando Con nosotros Felicitaciones Por el programa Hermosa Bueno Muchas gracias Gracias por venir Y bueno Ya quedan todos Informados De las actividades Para estas vacaciones Y nosotros Nos despedimos Nos encontramos Seguramente El próximo miércoles A las 14.30 Aquí Por Sama En el 33.1 De la Televisión Digital Abierta El próximo miércoles